Mark Zuckerberg afirma que los celulares serán obsoletos en una década. Las gafas de realidad aumentada reemplazarán a los celulares. Las gafas ofrecerán una experiencia más inmersiva y fluida. Zuckerberg cree que la innovación en celulares ha llegado a su límite. Los lentes se integrarán mejor a la vida diaria. Los proyectores micro LED permitirán ver información superpuesta en la realidad. Las gafas tendrán un campo visual amplio para multitarea y hologramas. Un ordenador inalámbrico de bolsillo complementará a este dispositivo. La tecnología beneficiará al usuario con una experiencia más integrada. La transición será gradual, similar a la de las computadoras.